Cansada de llamarte Con mi alma destirosada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Llorando mi guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escuchó Y dile eso Que aún lo quiero Que aún yo espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Es solitaria Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebrando Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Llora conmigo Si no lo vieras Volver Formando mi guitarra Llora 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 Si Llora 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 Llora, 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 si lloras conmigo, si no lo vieras volver.